Mami, mi amor, cuánto te amo Mami, mi amor, cuánto te amo yo Mami, eres mi gran amor Te amo y me amas por siempre y más Mami, eres mi gran amor Te amo y me amas por siempre y más Te voy a sonreír, siempre voy a sonreír Te voy a sonreír, siempre voy a sonreír Esta canción es para ti porque te amo con mi alma y corazón Esta canción es para ti porque te amo con mi alma y corazón Él sube y baja, baja y sube y sube y baja Baja y sube y sube y baja Baja y sube y sube y baja Baja y sube Que te suben y luego bajan Se están meciendo de arriba a abajo Mamá te quiere, ella te carga Luego te abraza, también te mece Él sube y baja, sube y baja Baja y sube Él sube y baja Dona y papá Se están meciendo Y muy felices Y muy felices Están cantando El pajarito Está trinando La melodía Él sube y baja El gatito Toma una siesta Y mientras sueña Menea su cola Dandón también Cierra los ojos Se está soñando Que se está meciendo Que está arriba Y luego abajo Que va a mecerse Por todo el día Oh mamá cuervo ¿Por qué tan triste está? ¿Por qué llorando usted está? Lejos arriba en la montaña Los bebés esperan por mí Son muy tiernos Son muy dulces Los extraño mucho yo Son muy tiernos Son muy dulces Con ellos iré A cruzar la nieve Me puedes ayudar Hacia la montaña Ir Y verás Mis hermosos bebés Y sus ojos Que brillarán Son muy tiernos Son muy tiernos Son muy dulces Son muy dulces Los extraño Mucho yo Son muy tiernos Son muy dulces Con ellos iré Oh mamá cuervo ¿Por qué tan triste está? ¿Por qué llorando usted está? Lejos arriba en la montaña Los bebés esperan por mí